Hoy como cada año, cientos de guadalupenses se dan cita para venerar a la Madre de América. Todo México, estamos con ellos. El recién inaugurado Jardín Juárez lució vestido de color entre la gente, los vendedores de algodones de globos, artículos religiosos y antojitos mexicanos. Hay quienes llevan toda la vida acudiendo a esta celebración, algunos porque se los inculcaron sus padres y otros por los milagros que les ha concedido la morenita. Desde temprana hora comenzó esta festividad con las tradicionales mañanitas. La devoción en el templo ubicado en la cabecera municipal se hizo presente ante el arribo de miles de peregrinos que acudieron a rendirle culto a la Virgen del Tepeyac. No solo las peregrinaciones hacia el ex convento de Guadalupe son una tradición, sino también los desfiles con carros alegóricos compuestos de transportistas, comerciantes y agricultores, que de esta forma rinden tributo a la Madre de América. Las reliquias también se hicieron presentes no solo en Guadalupe, sino también en varios hogares de la capital zacatecana. Con imágenes de Ana Cuevas para NTR Alejandra Alonso. ¡Gracias!